El gobernador Rafael Moreno Valle anunció la implementación de una nueva estrategia de seguridad en Puebla, que tendrá una inversión de 300 millones de pesos entre equipamiento e infraestructura, y desmintió que en el Estado existan grupos de autodefensas. Insistió en la importancia de implementar el mando único para atender los temas que rebasen a las autoridades municipales, debido a que en Puebla no habrá tolerancia para quienes intenten utilizar armas de uso exclusivo del Ejército. El mandatario negó la existencia de grupos de autodefensa en Puebla y reiteró que la inconformidad de un grupo de habitantes en San Gabriel, Chilac, es política y no responde a cuestiones de inseguridad. En la estrategia de seguridad, el mandatario explicó que además de reforzar los servicios de inteligencia, la coordinación con el Gobierno de la República e instalar arcos de seguridad se construirán puestos de respuesta inmediata en las fronteras con otros estados. Uno de ellos, dijo, podría ser un cuartel metropolitano en la Autopista México-Puebla, como ha sugerido el alcalde electo de la capital, Antonio Galifayad, donde no solo existen elementos municipales, sino también espacios para la Secretaría de Seguridad Pública. Detalló que los recursos para equipamiento se buscarán a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que recibe fondos federales, mientras que la Secretaría de Infraestructura destinará otra inversión para el inmueble.